El Real Zaragoza ha vuelto este viernes al trabajo tras la jornada de descanso. El Cierzo ha estado presente durante el entrenamiento en la ciudad deportiva. Los jugadores han comenzado con ejercicios de propriocepción con balón para proseguir con trabajo táctico. Cristian Álvarez comentaba en rueda de prensa el cambio de mentalidad del equipo y cómo afrontan la vuelta a la competición. Ahora seguimos igual con muchísima necesidad de puntos pero con un poco más de tranquilidad sobre todo por haber ganado en confianza y haber conseguido buenos resultados en los últimos partidos que eso creo que facilita mucho el trabajo. El sábado los zaragozistas tendrán una nueva sesión de entrenamiento para continuar con la puesta a punto antes de viajar al Bacete.